Me encuentro con el artista plástico Villegas y nos va a contar cuál es el cuadro más costoso y el cuadro más económico que podemos encontrar aquí en Catacaos. Bueno, el que más cuesta es el de los caballos. Hermoso. 1.200 soles estoy pidiendo por aquí. 1.200 soles. Daria McFly presenta Catacaos, ciudad del arte. Gente, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer Catacaos. Y es un lugar que tienes que visitar sí o sí cuando vengas a Piura. Vamos. Gente, y nos vamos a ir en moto. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos en moto. De Piura, exactamente desde la urbanización El Chilcal hasta Catacaos, en moto es de 20 a 30 minutos. Y llegamos a nuestro destino, Catacaos, que deriva de las voces Sec, lengua Tayan, Catac, que significa llano grande, y Caos, valle exuberante. Fue construido el 21 de junio de 1825, fundado por Mec Non, enigmático guerrero venido de Centroamérica. Catacaos tuvo su evolución e influencia Chimú y posteriormente Inca, sin perder jamás la esencia de su cultura, identidad que se conserva aún con el dominio español. Y ya está, por el tiempo ilimitado. Y ya está, por el tiempo ilimitado. Atrás mío se encuentra la iglesia San Juan Bautista y están los doce discípulos. discípulos y al medio está Jesús Así como en Lima existe el Girón de la Unión, aquí existe el Girón Comercio Pura artesanía y joyería, gorro y plato Una de las cosas que más me gusta es el arte y vamos a ver acá unos cuadros super, super bonitos ¡Gracias! 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 Este está 25 soles ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Mmm! Ya saben Así es Se encuentra que come el Maestro Villegas Y si quieren venir a comer Y si quieren venir a comer Hay este Carne seca con chifles Ahí está Con maqueta Me encanta Muchas gracias Maestro Villegas ¡Gracias! 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 Esto es en alto relieve, ¿verdad? Sí, en alto relieve ¿Cuál es el costo de...? 320 soles 320 soles 320 soles ¿Y estos cuadritos? Estos eran en 40 40 30, 30 y 20 Yo soy Juan Pulache Juan Pulache El creador de todo el... Esta es una teja antigua De los techos que se utilizaban en la época colonial mayormente De los chilalos Son unas aves que cantan a las 6 de la mañana todos los días acá en el norte Y la cual hacen sus nidos de barro Que le llamamos hoyero Es esto Según cuenta la leyenda que los ceramistas chulucanenses Se inspiraron en ellos para hacer su cerámica No en el pájaro al parero Y... Y de ellos también se aprendió para hacer las construcciones antiguas que se hacían con... En barro las casas Se hacían con barro porque ellos utilizan... Aparte del barro, utilizan una trama que es la... La pajía del árbol Y la van mezclando con el barrito, ¿no? Ponen barrito, ponen pajía, ponen barrito Cosa que esto endura tanto Que por más que llueva no cae No se desintegra Entonces esto lo han aprendido los... Lugareños y... Y han hecho casas así Incluso antiguamente los techos se hacían de paja Y le ponían barro encima Entonces así la lluvia ya no más corría, ¿no? Y... Interesante Entonces eso... Eso se aprendió de... Siglos pasados En la cual yo pues... Le rendí un homenaje haciendo la... Esta obra Que es el pájaro al parero en una teja que es de barro, ¿no? Pero ya un barro cocido, ¿no? Y es una teja muy antigua que... Aproximadamente debe tener como 90 años esta teja ya de fabricación Por eso... Sí, porque... Te lo digo porque esta teja es de la casa de mi padre que fue Y como ya se ha cambiado el techo Y yo me vengo pintando ya muchas tejas de estas Ahorita me queda esta Pero tengo muchas más tejas por pintar Me encanta Me encanta Gracias por la historia Sí, es un dato muy curioso Enamorado del arte de Catacaos No dejen de visitar la asociación de artistas plásticos Hemos visto aptasonía Mucho, mucho arte Y ahora nos toca la parte más interesante del viaje Que es la comidita rica Así que nos vamos a ir a... Señor Chicherio Vale, Señor Chicherio Que es un pomio recontra clásico aquí en Catacaos Vamos Llegamos A ver Señor Chicherio A comer Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hemos pedido... Un clarito Un clarito Que es una ferida típica aquí en El Pira Y que se toma eh Ah, en foto Se toma en foto aquí Yo ok Este... Ahí vamos a pedir un ceviche Y unos tamalitos Vamos a probar el clarito en foto Que delicioso Es... La bebida de los dioses La bebida de los incas Vamos el clarito De hecho De hecho mi abuelo Es quien me hizo Probar por primera vez Cuando era niñito El clarito Y de ahí soy Re contra fan Del clarito y de la chicha de jora Delicioso Y el clarito bien ahiladito O sea, uff Cae bien con tu cevichito Con un seco de cabrito Ahora vamos a probar el tamalito verde Que también es un clásico No es muy, digamos Conocido En lima Lo normal es como que el... El amarillo El de maíz Pero aquí es Terrecito Que viene con asalza y cebolla Y esto si me parece nuevo No se que es Es el jugo de cabrito Ah, es el jugo del cabrito Con el tamalito Uy no, 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 no Hay que probar esto a ver Delicioso Acaba de llegar el cevichito Y chequen esta pinta que tiene Ayayay Es un toque diferente al de lima Porque trae zarandaja Esto como que frajolitos son zarandajas Lo normal también aquí Clásico es comerte caballa Pero en este caso hemos elegido un filete ¿Qué tal? Delicioso A la robamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal el cevichito Un poquito de ajícito Riquísimo Así que ya saben si estamos Si van a visitar Catacao Es un buen point Es aquí En el señor Chicherio Acabamos de pedir unos chifles O sea es una fuente considerable Que está a 7 soles Un ceviche que es para los dos Al menos que vayas con hambre Y te zampes todo esto Pero no creo El ceviche ¿Cuánto está? 32 32 soles el ceviche El clarito 9 9 soles que es un litro Aproximo Un litro Entre un litro 9 soles el clarito El tamalito verde a 6 soles Así que Todo el almuerzo Super riqui ricón Nos salió a 55 soles Aquí en el señor Chicherio Llegó la hora de despedirnos Gracias por acompañarme en esta aventura En el norte del Perú Hay más lugares por conocer Ayúdame a seguir creando contenido Compartiendo el documental En tus redes sociales Dale like y coméntanos ¿Qué significa Katakaos? Hasta un próximo viaje Chaufa Chau 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 Un saludo Chau Gracias por ver el video.